Hoy, me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy, me dijeron que te vieron en la arena En la pieza de la playa, luna llena Consecuencia de ese gran efecto Y dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, no fútbol de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Día, día Hoy, me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la cintura con indecencia Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo Tú no estás dispuesta a bailar sola Siéntese el ritmo y te descontrolas Eres la envidia, meñándote toda Por eso dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, no fútbol de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Día, día Ya hay una luz de día Negro, blanco, está prendido Arrón de caña, lujería Santa Cruz de azul, bahía, poca ropa Suñadita, fuego pura, agua fría La vida es un canal, baila de noche y de día Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, no fuimos de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila que trae alegría Venga, no fuimos de fiesta, de noche y de día Venga, no fuimos de fiesta, de noche y de día Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, no fuimos de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Baila que no, no fuimos de fiesta, de noche y de día Baila que no, no fuimos de fiesta, de noche y de día Baila que no, no fuimos de fiesta, de noche y de día Baila que no, no fuimos de fiesta, de noche y de día